Buenas, 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 hoy, el saludo mañanero con el profesor Enoch Pitalu Aguirre, de 7 a 8 de la mañana, un nuevo concepto en televisión online, de lunes a viernes, cultura, turismo y música, buenas, buenas, no te lo pierdas, por TX Digital. Pues sí, buenas, buenas, para todos ustedes, ya estamos aquí transmitiendo en vivo, a través de FaceLive, a través de la radio, desde las 6 de la mañana, estamos transmitiendo para todos ustedes, y bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy, pero muy padre, acerca de la educación, acerca de los maestros, y bueno, pues este, mi querida Ángel Panter, como siempre, ella nos da su punto de vista, acerca de los maestros, y cómo se comportan en las escuelas, que la verdad, este, algunos, lo hacen muy bien, muy bien, la verdad, yo he tenido infinidad de maestros, que, la verdad, mis respetos, sobre todo en, en la cuestión de la educación, y por eso, hoy, bueno, como hace dos días, fue el día de la, de los maestros, pues es importante, que, que sepamos, que, que, cuál es el rol de los maestros en la educación, o sea, sí, cuál es el rol de, de los maestros en la educación, y bueno, los, los maestros, que en un momento dado, siempre tienen una vocación, muy importante, en nuestras vidas, porque de verdad, dejan un, un, este, un, o sea, algo muy importante en nuestras vidas, porque en base a los maestros nos guiamos, y un maestro, en las aulas, en las principales, pues tienen unas funciones muy importantes, entonces, entonces, el maestro, pues cumple un rol muy importante en la educación, sobre todo de los niños, de los jóvenes, y pues de todo el mundo, de todo el mundo, pero, eh, a veces, eh, a veces, eh, muchos han perdido, pues la noción y la esencia de la vida profesional, básicamente, del docente, de ser, pues una guía, y una orientación del proceso de enseñanza, y sobre todo de aprendizaje, entonces, eh, pues la formación que se le da al maestro, digo, a la, a los alumnos, es que tengan esa experiencia que nosotros tenemos como maestros, y, y que tengan esas habilidades y técnicas que puedan aplicar a los alumnos, dependiendo, pues ahora sí, del nivel en que se desempeña, desempeña, entonces, es muy importante que sepan por qué los maestros tenemos ese tipo de rol, todos los maestros deben de tener, pues metas principales, sobre todo en la educación, de todos los niveles, primordialmente, el objetivo principal es crear hombres capaces de desarrollar, pues nuevas capacidades, es decir, hombres creadores, es decir, hombres creadores, e inventores, otra de las metas del, por decir, del docente, es formar mentes que estén en condiciones de poder criticar, verificar, discernir, que es muy importante que ellos sepan discernir, y no aceptar todo lo que uno expone. En la sociedad actual, pues cumplimos estos fines educativos, que son muy importantes, ya que los peligros más latentes pueden originar una pérdida, sobre todo de, de opiniones colectivas, así como el pensamiento dirigidas, entonces, es necesario preparar alumnos activos, que aprendan, que aprendan sobre todo a investigar por sus propios medios, teniendo siempre presente que las adquisiciones y descubrimientos realizados por sí mismo, son mucho más enriquecedoras, y sobre todo productivas, así que un buen maestro, debe alejar cualquier teoría relacionada al facilismo, y sobre todo conformismo, que solo impide que esto, pues no tengan crecimiento, y que la capacidad, sobre todo de desarrollo intelectual, se tenga que recordar, porque en un momento dado, los alumnos siempre nos van a decir, si fuimos buenos maestros, o malos maestros, así que, pues ya está aquí con nosotros, nuestra querida Angélica Panter, Angélica Panter, que ella también, ella también, ella nos va a dar su punto de vista, acerca de, pues de todo esto, de cómo nosotros, este, vamos a, a, a tener más situaciones, acerca del día del maestro, y ya está aquí nuestra querida Angélica Panter, Angélica Panter, ya este, Angélica Panter, Angélica, porque eres Angélica, soy un Ángel, Ángel Panter, Angélica es mi nombre, pero mi personaje que yo actúe, es Ángel Panter. Muy bien, Ángel Panter, estamos hablando de los maestros, acerca de, hace, hace dos días, hace dos días, fue el día del maestro, y bueno, pues vamos a tocar ese tema, que yo creo que es muy importante en la educación, y en la vida de los alumnos, en la vida de los niños, principalmente, cuando nosotros llegamos a formar a niños que tengan esa capacidad intelectual, tú, ¿tú cómo lo ves de ese punto de vista, de Ángel Panter? ¿Tú crees que sólo los niños aprenden? ¿Qué es un maestro? ¿Qué es un maestro? Primeramente vamos a definir qué es un maestro. Pues un maestro puede ser muchas cosas, ¿no? Sobre todo, las funciones principales que debe tener un maestro, sobre todo en la modernidad, es una responsabilidad, ante la sociedad, de enseñar. ¿Enseñar qué? Pues, de acuerdo al nivel, ¿no? Tenemos varios... A su maestro viene de muestra. Maestro, maestra, enseñar. El ejemplo a seguir. Entonces, cuando tú creas, cuando tú creas, estás creando también un prototipo, digamos, cuando Dios creó todas las cosas, pues, fue el creador el que dijo, bueno, vamos a hacer prototipos de cosas, ¿no? Entonces dijo, bueno, vamos a crear el ser humano, y vamos a crear, a través del ser humano, muestras. Y las muestras son lo que van a replicar. Es una réplica que hace como una especie de mar, una ola, que va de un lado a otro, que se crea cuando tiene el mismo nivel de frecuencia y de vibración en armonía. Cuando no lo tienen, cuando las muestras están mal puestas, ¿qué es lo que se crea? Una disarmonía. Entonces, empieza a caer así, ups, empieza así, y estas muestras empiezan a mal crear el ritmo y la armonía. Empiezan a hacer una distorsión. Entonces, a nivel de muestra a seguir para algo bueno, para que sigamos una armonía dentro de la creación, también se han creado las disarmonías que son los maestros a los que no debemos de seguir. Muchas veces uno piensa que un ejemplo a seguir es algo que debe de ser, este, un ejemplo. Sabes que un maestro se ha declarado que un maestro es un ser que tiene un ejemplo, no solo de vida, sino de formación, que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida, a mantenernos en un equilibrio, a integrarnos a una sociedad armónica y de bienestar. Pero muchas veces tenemos maestros que son muestras a seguir, que nos han impregnado nuestro ser, nuestra parte física, nuestra parte afectiva, nuestra parte mental, nuestra parte espiritual y nuestra parte existencial. Notan positivamente y crean una disarmonía dentro de nuestra vida, dentro de la sociedad y dentro de este planeta. Hay maestros, desafortunadamente, que pues han sido muestras de lo que no se debería hacer en este planeta y hay mucha gente que por cuestiones de empatía o cuestiones de rebeldía, se han impregnado con esa muestra, con esa impresión, con esa imagen. Y de hecho, yo quiero ser como esos. Por ejemplo, los narcos, que están ahorita en las narcoseries, que has visto mucho en la televisión, hay muchos niños que tienen como a maestros, que se les está adoctrinando, se les está mostrando un prototipo no tan positivo y no se les está dando la solución, que en este caso también el cuidado, eso no se debe de hacer. Cuando tú haces una muestra y no haces la aclaración pertinente de que eso no está bien hecho, entonces los niños, como tú mismo lo estás diciendo, que son los seres que tienen menos impregnado su ser dentro de esta vida, dentro de este nivel de vida, pues son los que empiezan a repetir los prototipos que están viendo, los llamados puntos de referencia, esos son los maestros. Entonces, cuando nosotros tenemos un punto de referencia positivo, muchas veces tendemos a seguir esos puntos de vista, esos puntos de referencia, esas imágenes, esos ejemplos a seguir positivamente y los seguimos, hacemos una vida armónica y seguimos con la ola de la vida viviendo en armonía. Pero, ¿qué pasa cuando de repente algo impregna tu vida con un ejemplo? Un golpe de vida que dices, eso no se debe de hacer, tu padre, tu madre, la gente que te inspira confianza o la gente que tiene importancia en tu vida. Hay una impresión no tan positiva de repente de un ejemplo de algo que no está bien hecho. ¿Qué es lo que sucede? Que impregna tu ser físicamente, espiritual, afectivo, ego, existencialmente con algo no tan positivo. Eso te intoxica. Entonces, ese ejemplo a seguir puede ser un ejemplo no tan positivo que te puede marginar de estar dentro de esa ola hermosa que es la vida en armonía. Muy bien. Es muy importante tomar en cuenta, perdón que te interrumpa porque si no se me va el avión, se me va la idea. O sea, tenemos la primicia de que creer es crear. Nos han adoctrinado y adoctrinado digo porque muchas veces cuando tú repites una frase, una idea, un concepto, y te lo repiten cien veces, mil veces, ya se te mete en el inconsciente y dices, es verdad. Y nos han adoctrinado dentro de los medios de comunicación creyendo que somos esa ola, pero no de agua, no de aire, no de fuego, no de tierra, sino del lodo. Se ha moldeado el inconsciente colectivo con una así presión como si fuéramos plastilina. Al ser humano no se le ha permitido ser libre porque se le ha impregnado con esa imagen de los puntos de referencia que, como dicen en mi pueblo, a fuerza se los han metido. Y esas imágenes que son las que han educado a la humanidad, pues deben de dejarse fluir. Vamos a destruir todo ese bagaje de información que ha hecho una impresión de un prototipo que es el ser humano disforme. Porque no es un ser humano libre, no es un ser humano feliz, no es un ser humano en el que Dios puede decirse que se sienta feliz y satisfecho con su obra. Porque ha habido esa presión de los opuestos que han estado peleando con yo soy, yo soy aquí el que vamos a formar esa creación que tú hiciste, un amado creador de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ser humano se mantiene dentro de esa presión y quiere entrar dentro de esa sociedad, quiere encajar dentro de ese bagaje de la vida, se mete a fuerza, ¿no? ¿Y cómo? Pues no, pues formándose, teniendo una vida ejemplar, que muchas veces no le hace tan feliz, pero dice, bueno, yo ya encajé, ya estoy en una vida en la que mi vida ha sido como un hámster. Pero pues eso es la vida. Y han aceptado que desafortunadamente su vida ha sido una vida no funcional para sí mismo, pero sí funcional para una sociedad que los ha manipulado. Triste decir que muchas veces los mejores maestros son nuestros errores, pero muchas veces el ser humano no aprende ni siquiera de sus errores. Y sigue repitiendo lo que le dice el inconsciente colectivo, sigue repitiendo lo que la masa le está metiendo así como presión y decir, sí, sí es así, sí es así. Y no permite que su espíritu fluya, no permite que su corazón se identifique con la verdad absoluta. La verdad no la tiene un mortal en sus manos, en su mente, ni en su ser. La verdad la tiene todo ser humano dentro de su corazón. Porque lo que es bueno para ti, seguramente va a ser bueno para el entorno que te rodea. Si tú en un momento de esto estás impregnado de positivismo, de amor, de luz, dentro de esa visión de lo que tú estás intuyendo. Todo ser humano que lleva una armonía dentro de su ser, tiene esa visión de la realidad, de la sabiduría, de lo que es bueno, y de lo que no es tan bueno para uno mismo. A veces uno dice, tienes que aprender de sus errores y por eso tienes que vivir, 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 y vivir a veces nos implica también tener experiencias no tan positivas. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Pero yo creo que no. Todos aprendemos decidiendo lo que vamos a comer en esta vida, que es una ensalada, que nosotros mismos creamos con lo que queremos para nuestra vida. O sea, tú decidiste ser ingeniero, ¿no? Tú eres ingeniero, ¿no? No, soy licenciado en economía. Ah, vale, vale, vale. Pero tú eres maestro, eres profesor. Pero también estudié mi segunda carrera en informática. O sea, eres de números, más bien eres administrador. Sí, 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 se podría decir administrador de finanzas, administrador de mi vida, principalmente. Esta es tu formación académica, pero ¿cuál es tu formación moral? Oye, quería decirte, déjame tantito participar. Fíjate que me encontré en redes algo que fue fuera de orden. Fuera de orden, así lo voy a llamar. Porque no sé si tú conoces la escuela del Instituto Politécnico Nacional, que está en México. Bueno. En esa escuela hay un maestro. No, no, no. Que fue la nota. Que fue la nota aquí en todas las redes sociales. Que se agarraba el coronario. Exactamente. Y es una cosa que la verdad que no me gusta a mí ver. Porque un maestro, lo primero que debe de tener es tener paciencia con los alumnos. Y un maestro que se desborda, el tratar de retar al alumno es algo que no debe de suceder. Para mí. Eso no se vea influido a través de ese tipo de visiones. Entonces, nosotros como seres que elegimos lo que queremos y lo que no queremos en esta vida, tenemos que enfocar nuestra atención en cosas que solo nos nutran. Mira, todas las filias que son, bueno, las filias no positivas, digamos, filias es el amor hacia algo. Las filias no positivas que se han transformado en perversiones, pues son precisamente visiones de la realidad en la que un ser humano se enfoca por obsesión, por trauma. Porque, como te repito, pudiste haber tenido una imagen que te impresionó porque te la contaron, porque la leíste, porque la viste en redes sociales, porque tus puntos de referencia que son importantes, tus padres, tus maestros, tus hermanos, tus amigos, te comentaron algo, ¿no? Entonces, hay una chispa que es un detonante, esa idea que de repente se da. Nosotros empezamos a dejarnos llevar por esa idea, ese detonante, esa idea que nos han metido en el inconsciente, dentro de la visión, el oído, nuestros sentidos. Entonces, hacemos como real una situación, una idea o un concepto. Cuando ese concepto es bueno, es positivo y nos crea placer y es positivo para el mundo que nos rodea, es decir, para la integración de una sociedad propositiva. Bueno, qué bueno, qué maravilloso, porque nos hace tener un bienestar común. Pero si de repente empieza y se filtra un virus dentro de la comunicación, porque también hay virus a nivel de información, las malas ideas, las ideas destructivas, las ideas que corrompen el bienestar de nuestro inconsciente, nos están agrediendo y transgrediendo a nuestra persona, nuestra personalidad, nuestro psique. Entonces, se filtran y se impregnan ahí y te queda ya que un trauma dentro de tu imagen. Esa imagen que tú ahorita, ese video que tú ahorita metiste, pues es un video totalmente morboso, en donde ves a una pareja peleando y puede ser uno para el profesor, puede ser otro. Son dos seres humanos golpeándose. Eso es triste, pero es más triste que se difundan esas cosas y que la gente alrededor no haga nada y que estemos viendo como toda la gente alrededor lo único que hace es criticar y hacerle hincapié que uno es alumno y el otro es maestro. Sí, pero por algo se pelearon, por algo hubo una riña. Yo no sé quién de los dos es el que realmente tenía la razón, lo que sí estoy de acuerdo es que un ejemplo a seguir no empieza una conversación peleando. Entonces, si este profesor está golpeando a su alumno, pues habla mal de él, pero también hay que ver qué fue lo que el alumno hizo para que el profesor llegara a ese límite. Hay seres humanos que nos ponen al límite de nuestra sensibilidad y nuestra paz interior y logran sacarnos de nuestro espacio de poder, que es nuestro yo, estoy bien, estoy tranquila. Cuando una persona te saca de tu equilibrio, también es un maestro porque te está mostrando lo que no se debe hacer y lo que no se debe permitir. Entonces, cuando tú dices se acabó, en este momento te quitas de mi vida y sales. Entonces, si tú eres una persona tóxica, dices no, no, no lo puedo sacar de mi vida porque es una persona que necesito, es una persona que es importante en mi vida y lo tengo que aceptar con todos sus errores. ¿Quién decide qué tipo de cosas vas a vivir, qué tipo de cosas vas a aceptar dentro de tu entorno y qué tipo de cosas vas a sentir y vas a permitir que entren dentro de tu parte física, mental, espiritual, afectiva y existencial? Uno mismo. Entonces, uno se aísla cuando llega un momento y dice, ay, eso ya para mí ya no es. Yo eso, la verdad, lo veo así como una ola así de lejitos, pero ya no me meto a ver esas cosas porque, ¿sabes? Me involucro en temas tóxicos y me empiezo a intoxicar. Entonces, desde esa perspectiva, mi maestro soy yo mismo porque no permito que me intoxiquen con informaciones que me van a lastimar. Te puedes enfocar tú como un ser pensante, como un ser sensible, en lo que tú quieras, porque tenemos un mar impresionante que es la vida. O sea, tú puedes ver dentro del océano, que es en la existencia humana o mortal o terrenal, pues un montón de vivencias y visiones. Y dices, yo voy a ver esto, voy a ver esto, voy a ver esto. Ahorita incluso con las redes sociales ya tenemos una cantidad de maestros autoproclamados. Y a mí me da una risa porque luego ves coach, los famosos coaches que desde antes empezaron a ver eso de los psicólogos, que también muchos de ellos están más desequilibrados que ellos que lo que proclaman. Entonces, nos han impregnado con carreras universitarias que a veces son totalmente absurdas. Y que dices, un maestro a veces ni siquiera es buen maestro. Pero hay gente que a través de la enseñanza, pues está justificando su frustración y impregnando a los alumnos con sus agresiones. Yo conocí alguna vez una maestra alemana que me enseñó alemán. Una señora alemana de, no me acuerdo de qué parte de Alemania era. Pero era una señora tan tóxica, madre de mis amores. Esa no era maestra. Nos enseñaba el alemán, pero a todos los alumnos que éramos extranjeros, todos nos decían que todos los italianos eran mafiosos, que todos los árabes eran ladrones, que todos los turcos, toda la gente que eran estafadores, que todos los judíos eran, bueno, X, Y, que los latinos éramos unos farsantes, también decían. Y que para ella, solo la gente que, o sea, como alemana que tenía esa idea, tenía un cierto nivel intelectual en todo el planeta Tierra, impregnadas esas imágenes, esas muestras desequilibradas, ¿no? Y lo más triste es cuando ese tipo de seres humanos se agarran una batuta y dicen, yo soy un maestro. Hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales, ahorita que está tan de moda, que todo el mundo ya es coach, maestro, y tiene una cantidad de impresionantes seguidores, ¿no? Hay información que se está repitiendo, 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 pero que a veces no es tan positiva. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que enfocamos nuestra atención, en qué enfocamos nuestra atención. Y mi mejor consejo es no se enfoquen en las cosas que los intoxiquen. Yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, ¿no? De que un profesor no debe pelearse con un alumno y un alumno con un profesor. Tenemos que estar dentro de la situación para analizar como juez, como juez y parte, digamos, dentro de lo que está pasando, qué es lo que sucedió, para ver quién de los dos tiene razón. Como te repito, hay alumnos que son demasiado rebeldes y que dicen, tú eres un mal profesor y no tengo por qué aceptarte, pero cuando tu profesor es un profesor que tiene la capacidad de reprobarte y de darse una mala calificación, te enoja, ¿no? Que sea tan, pues, tan determinante y tan agresivo, porque hay gente que maneja poder a través de la enseñanza y cuando tú tienes la capacidad de poner una calificación y decir, este es bien, este está mal, pues, hay profesores que son un fraude para sí mismos, ¿no? ¿Quién lo clasifica? Pues, a una sociedad que puede estar intoxicada también, porque hay sistemas escolares que la mayoría en el planeta Tierra están totalmente mal hechos, porque como te repito, se ha formado la impresión del inconsciente colectivo a través de quién ha determinado lo que se estudia y lo que no se estudia, un grupo que son la gente que maneja el poder. Y el poder lo han establecido, bueno, queremos que la masa, que es la mayoría de la gente, que así se le denomina porque no piensa, solo consume, desayuna, coma cena y va al baño, y a veces produce, ¿no? Pero la gente no quiere pensar, porque a veces la flojera es, no, pues, nomás me voy a enfocar en lo que me mueve un poquito fuera de la rutina, que son este tipo de cosas de morbo. Entonces, es importante nutrirse con cosas que te hacen bien, con cosas que te van a enseñar algo mejor. Yo me meto mucho todos los días a las redes sociales y hay gente a la que sigo, pero a veces ya me marean tanta repetición de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Hay tanta información que podríamos seguir y que nos nutriría el alma, pero, pues, a veces nos dejamos llevar por el morbo, porque una vez un poquito de toxicidad no le hace daño a uno, no. Es como decir, hoy me emborracho y mañana tengo una cruda moral. No importa, al tercer día ya me recuperé y sigo la vida, ¿no? Un poco así. A mí también me pasa, a mí me pasa que a veces entro en una etapa de autodestrucción, quizá, y me meto a hacer algo que no está bien. A ti también te pasa, ¿no? Y de repente al día siguiente amanezco en la cruda moral y dices, ay, ya no, ya no, ya no lo repito, no lo vuelvo a hacer. Pero, pues, eso es parte de nuestra enseñanza diaria, porque al final de cuentas, como te repito, los mejores maestros creo que somos nosotros mismos. ¿Quién fue tu ejemplo a seguir? Bueno, fue una maestra de sexto año que me hizo, sobre todo, salir adelante por mí mismo. A eso lo recuerdo perfectamente bien. Nunca se me va a olvidar. La maestra Luz, Lucy. La maestra Luz. Me imagino que ya ha de haber fallecido. Fue en sexto año de primaria. Y ella me dio la oportunidad de ser lo que soy ahora, precisamente. ¡Guau! Gracias a su enseñanza. Gracias a ella me desarrollé. Y hay algo muy fundamental en esto que acabas de decir. Fíjate que ella decía, y pensaba igual que Cantinflas. Cantinflas decía que la educación son en dos partes. En la familia, en el hogar y en la escuela. Y para eso te voy a pasar algo, precisamente, que encontré de él, de Cantinflas. Bueno, pues sí, un profesor que se integra, que se involucra, que empatiza con sus alumnos es un buen profesor. Y tienes razón. Lo que pasa es que muchas veces el profesor, pues tiene la obligación de atender a 30 niños. No siempre se puede atender a tanta gente, ¿no? Aunque yo creo que si tienes razón, un buen profesor, pues es alguien que ve más allá de un número. Atrás de las banquitas a los seres con los que tiene que convivir siendo profesor, ¿no? Yo soy profesora de Bienestar Integral y de Cosmetología, y en ese sentido sí tienes razón. O sea, yo veía a cada una de mis alumnas que les mando un gran beso con todo mi amor a mis amorosas 50 alumnas que diplome con mi escuela. Y que tuve siempre esa empatía para acercarme a su vida, acercarme a su corazón y ayudarlas en la medida en que estaban aprendiendo. Bueno, las materias que yo les impartía eran materias de bienestar, que les iban a ayudar a cambiar su vida. Muchas de ellas cambiaron su vida precisamente porque siguieron la vida con otra visión. Yo creo que es importante, como tú dices, cuando nosotros como maestros nos permitimos ayudar, pero siempre enfocándonos en el bienestar de quien estamos, a quien estamos dándole clases, ¿no? Porque muchas veces el maestro o el profesor se hace nombrar profesor más por poder, ¿no? Y por decir, yo soy, tengo un nivel superior. Yo creo que el mejor maestro siempre va a ser el mejor alumno y aprende también de sus alumnos. Así como Dios está aprendiendo también de los seres humanos, que son sus obras, Él definitivamente nos mira desde dentro de nosotros y desde fuera de nosotros y nos dice, Tire, le vas bien, vas bien, vas bien. Y si no, nos va orientando como patitos, ¿no? Que nos lleva en un río y vamos saliéndonos del guacal, como dicen, vamos saliendo del ritmo de la vida y Dios nos va llevando. Eso es para mí un maestro, el que te va guiando sin llevarte apretando, sin llevarte amarrado, sin decir, tú tienes que ir por aquí. Es alguien que nos va guiando dentro de un río hermoso y que nos permite disfrutar también esa enseñanza, ¿no? Eso para mí, que es la visión de Dios, que Dios tiene para con nosotros como seres humanos, la visión que yo veo hacia los alumnos. Tenemos que despejar los que sean ellos mismos, ¿no? Cuando mis alumnos me preguntaban, maestra, ¿qué es esto? Yo decía, bueno, ¿qué te dice tu lógica? Muchos me decían, ¿qué le pasa? O sea, incluso mi hijo se ponía como dragón cuando yo le respondo eso, ¿no? Pero después de un tiempo se han puesto a pensar que en el fondo nunca lo hice porque no supían las respuestas ni tampoco porque yo quisiera no decir la verdad o lo que yo pensaba al respecto, sino porque los guiaba como ese patito que va dentro del río, ¿no? Cuando tú te enfocas en que vas a ser profesor o vas a ser maestro, tú haces que tus alumnos encuentren el camino por sí mismos. Tú sabes que tú les estás guiando, ¿sabes? Tú estás, así como Dios, llevándonos hacia el río y que nos lleva así con una bonita ola. Nosotros no sentimos que estamos siendo manipulados por Dios, pero aún así nuestra intuición nos dice, sí, va por ahí, va por ahí. Y nosotros nos dejamos llevar por ese río maravilloso, ¿no? Entonces vas y como maestro, cuando nosotros tenemos la posibilidad de ser maestros, nos vamos orientando a los alumnos así, sin que sientan esa presión, ese rigor, esa fuerza del maestro que está guiándote, ¿no? Yo creo que todas las materias en las que nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de ser maestros. ¿Hay algún maestro que te haya formado así como a mí me dejó marcado la maestra Lucy? Mira, a mí me han marcado para bien y para mal muchos seres en este planeta. Cada ser humano para mí es un maestro porque me ha permitido entrar dentro de su entorno de vida y mostrarme su punto de referencia. Esa muestra para mí es cada ser humano. Tú eres un maestro para mí también. En la medida en que nosotros hemos convivido, hemos aprendido mutuamente de muchas cosas. Yo quizá aprendo de las cosas buenas y de las no tan buenas. Eso es lo que me hace aprender. Aprender es agarrar, percibir. Muchas cosas las veo, las asimilo, las observo, las disfruto. Cuando siento que eso no es para mí, las desecho. Pero cuando siento que eso es algo que me va a nutrir el alma, me va a nutrir mi ser físico, mental, espiritual, afectivo y existencialmente, lo tomo y me lo quedo en el corazón. Entonces, yo siento que he tenido muchos seres humanos que me han influido en la semana pasada positivamente en mi vida. ¿Te acuerdas que te dije que de mis madres, mis cinco madres que tuve aparte de mi madre? Pues todas ellas son maestras de vida para mí. He tenido a mi padre que por su gran sabiduría y gran luz y oscuridad que tenía también me impregnó. Positiva y no tan positivamente. Y esa parte no tan positiva es la que me dijo, esto no se hace. ¿Sabes? Entonces, lo más importante es que tú como ser humano seas el mejor maestro para tu misma vida. ¿Y cómo es el mejor maestro el que decide lo que es bueno y lo que no es bueno para ti mismo? Porque tú formas tu ser, tu inconsciente, tu cuerpo. Tú lo vas formando con lo que tú tomas como punto de referencia y como te repito, asimilas, transformas y desechas. Nosotros todo lo que a lo largo de la vida vamos conociendo son enseñanzas. Enseñanzas, enseñanzas de muestras, de prototipos, como te repito, que nos van enseñando un camino a seguir. Estar dentro de ese río e ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Pues llegar al mar. Vamos en ese río maravilloso. ¿Y cuál va a ser el mar? Pues ese éxtasis de estar ya dentro de un espacio interdimensional, quizá, en el que cada ser humano pueda ser también un dios para sí mismo, ¿no? Dentro, imagínate que la vida fuera un mar maravilloso donde todos somos parte de ese ecosistema hermoso. ¿Sabes lo que hay abajo del mar? Peces. No solamente peces, corazón. Bueno, también vegetación. Peces, tú dices, hay esas truchas. Vegetación. Hay un ecosistema divino que tiene esa ola que es el agua que va moviendo. Planto. Tiene mucho, tiene mucho que ver con la vida que nosotros llevamos en la tierra también, pero en la vida del mar. El mar del mar. Es otro, es otro elemento, digamos, ¿no? Yo a lo que me refiero, quizá, es el elemento etéreo, que es el universo. Quizá vamos a hacer, vamos a llegar muy pronto, quizá, y esa es la visión que yo tengo de la vida y de la humanidad y de este planeta. Yo quisiera de corazón que muy pronto lográramos llegar a ese ecosistema universal existencial etéreo en donde seamos parte del todo y podamos convivir en armonía. Pero, ¿qué necesitamos para salir de eso, salir de la tierra, verdad? Fíjate que un oceanógrafo como... Poder entrar y salir de la tierra. ¿Perdón? El oceanógrafo ya costó, un gran, gran, este, biólogo marino, decía que para qué ir a otros planetas si el mundo marino es algo que nos puede dar la vida. Bueno, la vida la tenemos en la tierra, en el agua, en el aire, en el electromagnetismo. Es que no hemos descubierto todo lo que tiene el... Que afuera. Todo lo que es el... Yo no creo que si tú eres, ahí tienes todas las razones. Tenemos una vida tan rica. ¿Has buceado alguna vez? ¿Has buceado en el... Sí, sí, yo hice mi carrera de buceo, bueno, yo hice mi curso de buceo. Fue una de mis experiencias más mágicas ahí, porque me enfrenté con una angélica, ay, sí, con una angélica, no, con Ángel Panther, una angélica recién casada. Y como mi marido era buzo profesional de rescate, hizo su curso, yo fui con él a España, a una isla que era las Islas Medas, y dije, yo voy a bucear, porque yo me veía al lado de él, porque él tenía un nivel muy alto, ¿no?, en muchos sentidos. Y dije, yo quiero estar al lado de él. Y me hice el curso de buceo. Y según, bueno, tú sabes, no sé si ha sabido cómo es un curso de buceo, o si lo has hecho alguna vez. Sí, claro, yo buceaba. Yo buceaba, porque yo vivía en Veracruz y buceaba y snorqueaba. Entonces, pero nosotros, primero empezamos en una alberca con no sé cuántos metros tenía, creo que tenía, pues era muy profunda, era un pozo más bien de clavados donde empezamos a bucear. Y me acuerdo que nos llevamos los panques y empezamos con el snorkel, con el snorkel, con la bomba esta de oxígeno, y nos la quitábamos, la poníamos, aprendíamos todas las reglas, todos los, el lenguaje, digamos, del buceo. Y, pues yo ya lo pasé, perfecto. O sea, había todas las reglas del buceo, abajo en el tanque este donde aprendimos en España, en este pozo de clavados. Y me llevamos a las Islas Medas allá a hacer mi práctica como buceo profesional, ¿no? Bueno, como buceo, digamos, ¿no? O sea, agarramos todos, yo tengo por ahí las fotos ahí guardadas de mis clavados. Nos aventábamos de espalda, ¿sabes? Te aventas con tu snorkel, con tu, ¿cómo se llama? Visor, me parece, se llama, ¿no? Con, con tu cosa esta en la boca, tus tanques en la espalda, y te avientas con, ay, tu, tu, tu traje de neopreno, me parece que es para el estudio y la bomba. Y total que nos aventamos y yo empecé a bucear, tacatacatata, y con tus aletitas vas moviéndote ahí, tacatata, y yo iba bajando poco a poco, ¿no? Para esto el profesor, fíjate, qué interesante porque el profesor no hizo las preguntas que tenía que hacer y realmente, pues, me pasaron directo a la práctica sin haber terminado la teoría, ¿no? Yo terminé la teoría perfectamente y súper bien, pero no hizo las preguntas que debía antes de mandarme al fondo del mar. Entonces empecé a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y yo viendo así, y yo con mis piecitos iba moviendo, iba yendo hacia nada, hacia el otro, y el profesor, el maestro, me agarraba la cabeza y me la hundía. Y yo me enojaba y lo agarré a golpes, ¿no? Estando ahí abajo, me agundía la cabeza y yo me enojé y lo agarré a golpes, así, ¿no? Estando en el medio del mar, en las Islas Medas, imagínate. Y se enojó tanto porque le golpeaba yo, pero yo le golpeaba así. Entonces que me dijo, vamos arriba, ¿no? Y ya subimos a la, ¿cómo se llama? La superficie del mar y me dice, ¿por qué me pegas? Y le dije, ¿por qué me avientas? ¿Y por qué me estás hundiendo la cabeza? Y porque este es un curso de buceo, no es un curso para ver pececillos. Me acuerdo de mí que me dijo, este, si tú querías un curso para ver pececillos, tenías que hacer un curso de snorkelear, no un curso de buceo profesional. Ya quería meterme a 20 metros, imagínate, que yo buceé hasta 20 metros, ¿no? Pero en la alberca, ¿no? Entonces le dije, sí, pero yo no sé nadar, tengo que ir despacio porque si no me puedo ahogar. Imagínate que le dijera eso. O sea, ¿te metiste a bucear sin saber nadar? No, mi amor, y yo traía mis chalecos a la vida. Y me dice, me queda bien el profesor. Con unos ojos así como te estoy viendo. No, es posible eso. No se puede meter a bucear si no sabe nada. Pero imagínate, amigo, te metiste a bucear sin saber nadar, le dije, no sé nadar. Pero traigo el chaleco. Me dice el profesor, no, no puede ser. ¿Cómo puede haber tanta irresponsabilidad? Mira, tú sabes lo que me estás haciendo. Dice, yo ahora estoy en medio de una isla donde estoy, porque estamos ya flotando. Me dice, te subes al barco ahorita que llegue inmediatamente. No, te puedes volver a mover de aquí arriba. No puedes bajar porque puedes morirte. Y le dije, pero ¿por qué? Porque no sabes nadar. Pero si tengo el chaleco salvavidas. No. ¿El chaleco salvavidas? No, no todo es eso. Imagínate, ¿qué falta por un lado de comunicación que el profesor me metió a bucear sin saber nadar? Me dijo, tienes que aprender por lo menos un kilómetro de nadar de brazos. O sea, flotar bien, normal. Yo no sabía porque yo nunca había... Yo vivía en la ciudad de México. Yo nadaba así. Pues no, realmente yo no era de las que nadaban. Yo no aprendía nada. Mi marido se aprendió a nadear. Pero en tu tina, ¿no? De baño. Yo ni tina de baño tenía corazón. Imagínate que yo me metí por ignorancia a un curso de buceo. Pero yo pensando... ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 21 años. No, 23. No hay 25, 25 años. Yo no sabía nadar. A partir de ahí, mi marido me enseñó y nos fuimos a tomar clases de natación. Yo ya nado como pececillo en el agua. Luego nos fuimos a Grecia a nadar y todo y ya buceé. Pero ¿sabes qué? Yo dije, no. Bueno, me salí del curso. Cuando no me salí, me sacó el maestro. Dijo, te vas arriba y te metes al barco y no sales. Lo primero que se le enseña a un niño, bueno, cuando tú tienes a un hijo o hija, es enseñarlos a nadar. Es lo primerito. A los tres años yo enseñé a mi hijo. Y me decía mi esposa que ¿por qué tan temprano? No, no. Es la edad perfecta para que el niño sepa nadar a los tres años. Y entonces, una vez que saben nadar, en muchas ocasiones, mi hijo fue un gran nadador. Inclusive lo quisieron hasta meterle en unas competencias de natación y no quiso. Porque él nadaba muy bien hacia atrás. ¿Cómo le llaman cuando es hacia atrás? De espalda. De espalda, bueno. El caso es que nadaba muy bonito. Lo vi yo nadar como dos o tres veces. Y me encantó, me encantó como a través de los años fue perfeccionando su natación. Ya cuando él tenía 18 o 20 años, pues nadaba muy bien. Y me decía mi esposa, tenías toda la razón. Toda la razón porque fíjate que muchas ocasiones a mí me invitaron. Dice, a mí me invitaron a ir a lugares donde había alberca. Y yo tenía la edad de, dice, como de 10 años o 12 años. Y yo no me metí a la alberca por miedo, dice. Tenía miedo. Ay, no. Porque no podía. La verdad es que tienes toda la razón. Porque no podía. Es lo importante que aprendan. Entonces yo le decía, es que a mí me enseñaron así. Es más, me enseñaron de otra manera, ¿verdad? Este, como nos enseñaban antes. Antes nos aventaban al alberca, al río. Bueno, era la forma brisa, ¿no? De enseñar. Más, este, barbaria que nos enseñaban los padres. Pero nos enseñaron bien porque en muchas ocasiones mucha gente se ha muerto precisamente porque no saben nadar. Entonces, yo por eso les aconsejo a todos los que son papás nuevos, nuevos, nuevos papás que enseñen. Y también a los viejos porque luego tienen a los hijos y no saben nadar. Mi esposa nunca supo nadar. Ya cuando yo la quise enseñar ya no se podía porque ya era un ya muy grande. Te vas a ser el maestro de tu esposa. Se me estaba ahogando en la alberca. En una alberca. No me diga. Se me estaba ahogando. Precisamente porque no sabía nada. Entonces, y eso que la alberca estaba bajita, bajita. Pero ella se hundió, pisó un escalón abajo de la alberca y no se dio cuenta. Se resbaló. Se resbaló, pensó que era de mucha profundidad y cuando yo vi estaba así pataleando. Y cuando vi que estaba pataleando, yo tenía a mi hijo como de un año. Lo andaba paseando en un salvavidas y lo estaba paseando y no sabía yo qué hacer. Si dejara al niño o ir a salvar a mi esposa. Entonces, lo que hice fue irme con mi hijo así con un solo brazo y agarré a mi esposa. La agarré y teniendo aquí al niño que se me podría zafar, ¿eh? Era muy. Uy, o sea que fuiste el héroe de tu esposa y el que. Pues fíjate que sí, no me vas a creer. No me vas a creer, pero la verdad que mi esposa me agradeció mucho y me dijo, Mira, cuánta razón tenías en enseñar a nuestro hijo a nadar. Porque en muchas ocasiones, ya cuando son adolescentes y son jóvenes, los invitan que ir al río, que ir a cualquier lado y es peligrosísimo, ¿no? Porque los avientan y por el hecho de aventarlos y no saber patalear o nadar, se hunde y se ahoga. Y así ha habido muchos casos. Entonces, cuando sean padres nuevos padres, enseñen a sus hijos a nadar desde chiquito. Fíjate que tú le mostraste a tu esposa y a tu hijo, pues el verdadero amor que es la enseñanza. La enseñanza es para mí, alguien que tiene una visión de la realidad buena, positiva y sana, que es una muestra, ¿no? Eso para mí es el amor verdadero. Y cuando alguien te muestra esa forma de vivir, esa forma de ser, mira, te quería mostrar mi playera, lo que dice, ahorita que me acorde, mira. ¿Qué dice? ¡Wow! ¡True love! ¿Dónde consigues tus blusitas que están muy bonitas? Esa está linda, ¿no? Es una blusita que dice true love y precisamente me la puse pensando en lo que vamos a dar. Tú le mostraste a tu esposa lo que es el amor verdadero, que es la enseñanza y la protección al mismo tiempo. Lo que tú decías hace un rato que un profesor tendría que ser también protector de sus alumnos, eso es cierto. Y yo creo que en mi caso, cuando tuve el curso de buceo, mi profesor debió haber sido más comunicador. Tuvo de verse, debió haber analizado realmente y haberme hecho las preguntas que yo requería para ver si yo estaba madura para entrar dentro de ese curso. Eso es algo que nosotros dentro de lo que estamos enseñando en la vida o como profesores o como maestros, siempre debemos de ver. Antes de permitir que alguien estudie algo, tienes que ver si esa persona está realmente madura para aceptar esa información en tu inconsciente. Muchas veces, a veces podemos aprender algo y todavía no estamos preparados para eso. Eso fue lo que yo aprendí con mi curso de buceo. Pero tú alguna vez en tu vida has aprendido algo, como tú dices, a la fuerza, que no estás preparado, pero te tuviste que meter, te aventaron a la alberca o te aventaron a la alberca. Sí, eso precisamente, eso sí lo aprendí, pues bueno, por peligro quizás también. Yo me acuerdo que tenía un tío que tenía un comedor en las instalaciones de Pemex y entonces había una alberca muy bonita. Era un club precisamente para todos los petroleros, para los que eran socios. Entonces mi tío tenía la concesión del comedor y un día le dije, oye tío, ¿me das chance de estar en la alberca? Me encantaba el lago, me encantaba el lago. Yo tendría la edad como de unos seis años. ¡Uy, tan chiquito! Estaba muy chico, muy, muy chico. Entonces, cuando yo me metí, me metí al chapoteadero, ¿no? Lógicamente, porque no sabía yo nadar. Pero los niños se burlaban de mí. Los niños se burlaban de mí. Los niños de siete, ocho años decían, ¡eh, mire, mire, no sabe nadar! Y eso a mí me daba coraje. Me daba coraje. Y entonces lo que agarré fue ir a la alberca grande. Y en la alberca grande, me acuerdo que me quería meter poco a poco para que yo me fuera ambientando y para poder yo aprender a nadar, ¿no? ¿Y qué crees? Cuando yo estaba ahí en la escalera para poderme yo meter, uno de los chamacos que andaban ahí, me empujó. ¡Oh! Me empujó. Y eso fue lo que a mí me hizo tratar de patalear, de nadar a mi manera, lógicamente. Javi Malera, sin técnicas, sin nada. Y traté, y eso me hizo agarrarme a la orilla de la alberca y sobrevivir. Porque si no, me hubiera ahogado. Me hubiera ahogado. Pero había un adulto cerca para... No había nadie. O sea, que tenías a tu ángel de la guardia y tú nada más cuidándote. Yo creo que alguien, pues, me protegió. Y entonces, lógicamente... O sea, como de ti, un ángel de la guardia, que es un gran maestro, por cierto. Lógicamente que ahí empecé poco a poco, empecé a ver a la gente. Y desde ahí, yo siempre he aprendido empíricamente muchas cosas. Porque siempre he visto, he aprendido cómo lo hacen y de esa manera... Eres autodidacta. Exactamente. Fíjate que una de las cualidades quizás de, se puede decir, mías, que yo he descubierto, es que me encanta yo investigar y aprender así. La curiosidad. Por mí mismo. Es bien hermoso. Sí, pero bien aplicado, ¿no? Porque la verdad que hay otros que se desorientan a esas. Pero mira, ya para casi cerrar con broche de oro, me gustaría pasarte algo que también vi acerca del Día del Maestro. Bueno, fíjate bien, de esa serie del Chavo del Ocho, que fue... Sí, el Chavo del Ocho también. ...de toda Latinoamérica. Uno de los grandes maestras. Lo más grato que puedes recibir, tú que eres maestra, mi querida Ángel Panter, tú que has sido maestra, ¿qué es lo más grato que has recibido como regalo de gratitud de un alumno? Regalo de gratitud, pues, la sonrisa de sentirse satisfechos con lo que han aprendido, ¿sabes? Y después, muchos de mis alumnas han incluso superado las expectativas que yo tenía de ellas mismas y a veces me han hasta enseñado cosas nuevas en el área, en la cosmetología y todo esto, porque han seguido desarrollándose. O sea, yo he tenido alumnas que siguen así, así, nadando así en el mar de la vida, en este caso del bienestar y de la cosmetología, y me encanta verlas, que se han desarrollado ya, de como yo me he quedado, o lo que es la comunicación y otras cosas, sigo viéndolas, cómo siguen hacia adelante, ¿sabes? Me encanta, me encanta. Así es algo que me han dado, es la satisfacción de que han aprendido. Cuando yo veo a un alumno mío que está con los ojitos así, feliz desde que aprendió la lección, no hay nada que me alegre más que verlo feliz. Eso me alegra, crearle la sonrisa de satisfacción. Y cuando veo que un alumno no está entendiendo muy bien, pues, le repito dos, tres veces desde otra perspectiva, ¿no? Es mi forma de enseñar siempre, mostrar desde otra perspectiva el mismo conflicto, el mismo ángulo, para que al final llegue a su destino, no esa enseñanza. Y a veces logro, bueno, el 99% de las veces todos mis alumnos, mis alumnas han logrado aprender, porque pues yo creo que la mejor forma de enseñar es a través del amor y del ejemplo a seguir. Y eso yo creo que es muy importante, como profesor, como maestro. Tú eres profesor también, ¿qué es lo que tú enseñas? Yo di informática en una escuela de técnica. Ah, por eso te llaman profesor. ¡Qué lindo! Sí, sí, mucho tiempo, clases di 35 años. Ah, mira, entonces tú eres más profesor de informática. ¿O era un trabajo paralelo? No, es de informática. También di clases en CONALEP de auditoría, también di clases en escuela normal para maestros, también di clases ahí, en fin, ¿qué te puedo decir? Es bien importante como profesores tener la formación, pero sobre todo la sensibilidad y la empatía, porque un profesor que se va como perico, que solamente se está escuchando a sí mismo, pues está así, ¿no? Fuera de la realidad. Y un profesor que observa, que tiene sensibilidad y que observa cómo va sus alumnos, que son como una figurita de masa o de plastilina, que se va formando, se va formando. Tú como profesor siempre tienes que observar cómo se está formando esa plastilina, ese alumno, ¿no? Esa alumna, cómo está reaccionando. Y tiene uno que tener siempre esa nutrición de ida y vuelta, ¿no? Tú lo nutres al alumno, pero el alumno te nutre con su información, si está aprendiendo, si no está aprendiendo. Y sobre todo con el ejemplo que tú le estás dando, si él te responde con el ejemplo de que lo aprendió muy bien, te sientes orgulloso. Yo me siento muy, muy orgullosa de todas y cada una de mis alumnas, fíjate. Sobre todo de todas las que siguieron la carrera y tienen sus propios negocios. ¿Todavía sigues enseñando, Ángel? Sí, claro. Yo estoy ya dando clases y también todos los días yo a toda la gente que atiendo les doy clases también porque les estoy mostrando cuál es la mejor forma de vivir. Yo como profesora de Bienestar Integral y de Cosmetología, cuando doy asesoría, pues estoy dando clases, ¿no? Qué padre, qué padre. Un coach o un asesor o un parapeuta también es un maestro de alguna forma. Gracias, mi querida Ángel Panter, porque cada vez que tú colaboras aquí con nosotros, siempre aprendemos cosas muy gratificantes y hoy aprendimos una gran realidad. O sea, precisamente cómo educar, precisamente, y cómo educarnos a nosotros mismos. Es, es, con todo el amor del universo. Fue una gran enseñanza que nos acabas de dar y te agradezco, como siempre, que hayas estado aquí en la señal de TX Digital. Ya está sonando nuestra radio, pongan la radio. Está sonando todos los días y estamos poniendo música de aquellos años que nos hicieron vivir y recordar de los años 60, 70 y 80 y algo más, como le pongo yo ahí. Gracias, que estés muy bien. Bueno, amigos, pues ya nos retiramos. Muchas gracias a todos los amigos que siempre nos están escuchando y, como siempre, me despido con música para todos ustedes. Bye, bye. Que Dios los bendiga. ¡Haz un buen 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 Gracias por ver el video.